¿Quieres escuchar tu música en radio o tener una grabación de manera profesional? En Visión Acústica contamos con la experiencia necesaria para lograrlo, con equipos análogos y digitales, utilizando el mejor software de la industria musical, a costos realmente accesibles. Visítanos en www.visionacustica.com o al teléfono 2221-913611. En Visión Acústica pensamos en ti. Gracias.